¿Qué es la mesa? Pues que rematen la faena, ¿vale? Bien, vamos a hablar de interoperabilidad de la información, aplicación del SIA y otras herramientas. Para ello tenemos de moderadora Beatriz Franco Espiña, Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Reiterar nuestro agradecimiento al Ministerio por su apoyo a este Congreso. Ana Caballú de Hernando, Subdirectora General de Organización y Procedimientos de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que nos ha dicho que se va a tener que ir un poquito antes, así que si hay que preguntar algo, hacerlo ya. Julio Cerdá, Jefe de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de la Grande del Rey. Y Rosa Martín Rey, Jefa del Área de Archivo Central de Hacienda, Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Tenemos que disculpar a Rosana de Andrés, que le ha salido un viaje de trabajo, que es coordinadora del Área de Archivos y Gestión Documental de la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación del Ministerio del Interior, que además yo creo que es bastante conocida por vosotros, pero ha sido imposible, tenía muchas ganas de venir. Pero bueno, yo creo que con este panel vais a disfrutar mucho. Beatriz, adelante. Hola, buenas tardes. Lo primero agradecer a la organización el habernos invitado y la presencia de esta mesa. Y luego a todos vosotros de ser unos campeones, que estamos aquí a las seis y cinco de la tarde con una tarde estupenda, que sales y te da ahí el solazo. Y estar aquí hablando de algo como, que a mí me parece muy interesante, veo que no soy la única, lo cual me congratula, que es sobre la interoperabilidad de la información, la aplicación del sistema de información administrativa del SIA, y de otras herramientas que utilizamos nosotros en nuestra gestión dentro de las administraciones públicas. Sí que es verdad que cuando empezamos a plantear esta mesa, hablamos incluso de hacer una presentación cada uno, de hacer… Bueno, al final hemos decidido, y visto además cómo nos han puesto como un plato de televisión, yo creo que lo mejor es tipo entrevista. Entonces, yo voy a actuar de moderadora entrevistadora y voy a intentar que nuestros compañeros nos solventen todas las dudas que tenemos sobre esta cuestión. Sí que también quiero decir que está abierto a la intervención de todos vosotros. Es decir, nosotros tenemos aquí una batería de preguntas, pero cualquier pregunta que queráis hacer al final de la intervención, o incluso nos adaptamos bien, levantéis la mano y nosotros intentamos incluir a vosotros también en esta entrevista. Bueno, lo primero es empezar un poco con el contexto. Yo siempre digo que de lo más importante para nosotros, para nuestro trabajo, para los archiveros, es contextualizar, es el contexto. Necesitamos contexto. Entonces, para ello la verdad es que tenemos la suerte, y quería agradecer a Ana estar aquí como responsable del sistema de información administrativa, el de tener a una persona de primera mano que nos va a poder contar todo cómo se pergeña la herramienta, qué es lo que está haciendo la herramienta y hacia dónde va, que también para nosotros es muy importante. Por lo tanto, empiezo con ella y lo que quiero preguntarle sobre todo es qué es el SIA, qué es el sistema de información administrativa, cómo empezó, es decir, qué requisitos legales y qué objetivos da respuesta a esta herramienta y todo lo que tiene que ver con la situación actual del sistema de información administrativa. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos por estar aquí hasta ahora y enhorabuena a la organización y a los participantes. Aprovecho en primer lugar para reconocerlo. Entrando en la materia que ahora nos ocupa y hablando del sistema de información administrativa SIA, SIA nació en el año 2005 como una aplicación informática para responder a los requerimientos que entonces, ya en la ley 30 barra 92, en su artículo 42, pues decía que las administraciones debían tener un catálogo de procedimientos y que venía siendo un catálogo manual que venía apareciendo respecto a la AGE, a la administración del Estado, venía apareciéndolo sucesivamente en los boletines oficiales del Estado y que por primera vez en el año 2005 se recogen en una aplicación informática. Iniciamos en ese momento lo que llamaríamos en esta evolución de la transformación de la administración hasta una transformación de una administración digital, que sería el objetivo que perseguimos y en el que nos mueve un poco estar aquí desde el punto de vista del archivo, nace como aplicación informática, como digo, y como un instrumento. Estamos hablando de una administración que se informatiza. Si estamos hablando, a mediados del 2005, fue el año en que se creció. Sin embargo, evoluciona, porque me comentabas, evolución, objetivos, efectivamente. Entonces, evoluciona y ya no solamente nace como esta relación y que es de utilidad para la propia administración en un primer momento, porque a partir de aquí se hace programas de simplificación de procedimientos. Cuando hay una norma, por ejemplo, el silencio administrativo pasa de negativo a positivo, pues hay el análisis que hace la propia administración para simplificar. Estoy hablando en concreto de la AGE en este momento, es a partir de esta aplicación informática, donde tiene una sábana de procedimientos con características normativa, plazo de resolución, sentido del silencio, quién resuelve, cuáles son los trámites, qué documentos se necesitan. Es decir, hay una gama, un conjunto de atributos, algunos obligatorios y otros no, y en mayor o menor medida se va cumplimentando este quehacer de la administración. Como decía Aitor Cubo anteriormente, efectivamente, en la administración es importante quién hace qué, quién sería DIR, el directorio, el DIR 3 actualmente, y qué sería el SIA, en el sentido que es la información de la actividad de la administración expresada, expresada tanto en procedimientos como en servicios. No me quiero alargar, pero solamente por intentar rematar la pregunta, y si, por supuesto, estoy a disposición, si me olvido algo, aquí estoy, qué objetivos tendría, y partiendo de esta administración informatizada, que nace con ese fin. Sin embargo, la evolución que todos hemos conocido como ciudadanos, como empleados públicos, como trabajadores o contactos con la administración, pasó ya más adelante, ya podríamos poner como hito, ya no solo la ley 11 barra 2007, que es el Real Decreto de Interoperabilidad en el año 2010, sino ya posteriormente también, y consecuencia de la comisión de la reforma de las administraciones, cuando se creó el PAG, el punto de acceso general, tuvo un matiz, un cambio en la configuración de este sistema, porque se puso el acento en que fuese una información para el ciudadano. Hasta este momento la información era para la administración y era útil, pero se daba un paso más. Esta información la consumíamos directamente los ciudadanos a través del PAG, del punto de acceso general, que podíamos acceder a determinada tramitación, y de ahí nos llevaba a la sede electrónica correspondiente, podríamos iniciar un procedimiento. Estamos en ese contexto, pero fijaros lo de prisa, si estamos hablando de 2012, 2013, 2014, lo de prisa que están evolucionando las herramientas con las que trabajamos, que ya en 2015, cuando nace la ley 39 barra 2015, ya se queda también, este objetivo ya es insuficiente, porque a nuestro modo de ver lo que necesitamos es una codificación de los procedimientos para que sea útil a una administración digital, es decir, que necesitamos incorporar metadatos que faciliten la información y que puedan hablar entre aplicaciones, por decirlo de alguna manera, ya no son datos planos para la administración ni para el ciudadano, sino que el valor de la codificación. Tenemos un código del procedimiento del servicio que nos permite actuar, notifica, plataforma de intermediación de datos, registro de funcionarios habilitados, habilita, etc. Con lo cual, esta sería un poco la evolución de este sistema y los tres objetivos que claramente podemos, ahora claro, es muy fácil desde ahora, ¿no? Es decir, a qué ha respondido en cada momento, el objetivo del momento y la realidad, lo que se ha venido usando. Ahora sí que estamos ante un reto porque la parte de archivo es muy importante, pero otras muchas partes con la incorporación de nuevas administraciones, de nuevos procedimientos, teniendo en este último año un crecimiento exponencial que debemos gestionar con humildad, con sentido común y con paciencia de tener un micro a los objetivos que perseguimos. No es más de lo que es, tampoco es menos. Con lo cual, es importante desde la subdirección en la que trabajo plantearnos la calidad de la información. Es importante codificar, es importante la información, que sea mínima, pero de calidad, y la que necesite la administración, las aplicaciones y los ciudadanos. Entonces, ese sería el contexto actual en el que nos movemos y los objetivos actuales en los que se mueve SIA. Gracias. Gracias a ti porque la verdad es que daba un poco de pudor el decir como que sí que es verdad que nosotros como administración parece que pedimos del SIA más de lo que es, en el sentido de que el sistema de información administrativa empezó dando respuesta a unos requisitos legales que nos daba la legislación, pero ahora mismo tiene que dar respuesta a muchísimo más. Y sí que es verdad que es que tenemos que pensar muy bien cómo se tienen que hacer todos estos cambios. Y me ha parecido además muy buena respuesta en el sentido de que hay que hacerlo continuo para no caer en algunas de las realidades que hemos tenido que sufrir años anteriores. Y sí que el sistema de información administrativa a mí es que me parece una herramienta súper potente y como pilar además para la transformación de nuestra administración como administración digital. Y en ese sentido también va la siguiente pregunta que es, vosotros como usuarios, vosotros como administración, vosotros como ciudadanos, ¿qué funcionalidades creéis que tiene que tener el SIA para pasar de lo que empezó, de ser un repositorio de procedimientos y servicios electrónicos de la administración, a ser una herramienta realmente útil para la transparencia, para los ciudadanos y también de transparencia y de uso para todas las administraciones públicas? Entonces, empezar con Julio, luego Rosa. Bueno, quizás yo no soy la persona más cualificada para hablar de transparencia, quiero decir, de transparencia hay otros expertos. Si es verdad que desde el momento en que es un repositorio de información administrativa que se pone abierto al ciudadano, que tiene ahí toda la información de todos los procedimientos en los que se puede interesar, esto ya es una herramienta de transparencia. Pero claro, la administración no solamente es la tramitación de cara al ciudadano, que es su principal servicio, sino que además la administración tiene todo un back office, tiene toda una gestión interna, que se materializa en expedientes y en procedimientos, se materializa en documentos y expedientes, en unas ocasiones incluso pueden estar arreglados, y que eso nunca los va a abrir el ciudadano en un punto de acceso general. Quiero decir, todo aquello a lo que el ciudadano no pueda acceder, no pueda ser interesado en un procedimiento, no va a tener acceso, por ejemplo, a determinados procedimientos internos que se me pueden ocurrir, un convenio, por ejemplo. Tendrá acceso al convenio, pero desde luego no podrá interesarse en la tramitación, por supuesto, que otro tipo de cuestiones relacionadas con, por ejemplo, todo lo que es toda la gestión del procedimiento normativo interno, también, y este tipo de cuestiones que sí recoge o puede recoger igualmente, puesto que es un repositorio de procedimientos y servicios, tanto internos como externos, de hecho, una de las primeras calificaciones que se hace cuando se tiene que dar de un procedimiento de altansía, es si es un procedimiento interno o es un procedimiento externo, e interno no de cara a los empleados públicos, sino interno incluso de cara a la administración o interadministraciones. Entonces, ahí ya tenemos una herramienta total, tenemos una herramienta total y es un punto que efectivamente puede ofrecer una información global, no solamente de lo que le interesa directamente al ciudadano, sino de lo que le interesa indirectamente al ciudadano. Es decir, y aquí hay aquello en lo que no va a redactar o hacer una solicitud para un procedimiento determinado, pero sobre lo que sí podría hacer una solicitud de acceso, por ejemplo. Todo esto se tramita en nuestro organismo. En esto no puede ser interesado, pero sí en una solicitud de acceso sobre la documentación que produce, o sobre los datos, o sobre la información que se produce, conforme a un procedimiento que no es externo, sino que es interno. Eso es una… quizá es un valor más, lo que podría llamarse el SIA, pero lo que podría ser equivalente a una sede externa, pero a una sede interna también podría ser una gran utilidad que se le podría sacar. Muchas gracias, buenas tardes a todos y, por supuesto, encantado de estar con esta mesa tan espectacular por la compañía. No, no, es verdad, es verdad, es así. Y por eso lo dije cuando me invitaron, dije, jolines, qué pasada, ¿no?, de estar con tan buenas compañeras y también con vosotros. Hay una muy buena noticia, indudablemente, y eso es por ser… voy a intentar ser muy positivo porque hay que ser positivo, es que tenemos la enorme suerte de tener una herramienta que se llama SIA. Eso ya es espectacular. Más que por lo que es, por lo que va a ser, por lo que tiene que ser. Lo dice la ley y tiene que ser así. Y es una buena noticia porque, imaginaros quién se hiciera SIA y que ahora, por ley, por necesidad, para que seamos interoperables, integrados, para intercambio de datos, hubiera que comenzar a pensar ahora en crear una herramienta, pues estaremos igual hablando y hablando, hablando, hasta el 2025 seguramente, dado que somos así. Sin embargo, y muy bien lo ha explicado Ana, hay una herramienta que nace para otro objetivo, que nace para otro fin, pero que con unos retoques, con unas adaptaciones, nos va a funcionar. Y, aparte, ya tenemos un rodaje previo donde hay un trabajo hecho y eso siempre es una buena noticia. Es decir, ahora toca repensar el nuevo uso que tiene SIA, el nuevo alcance que tiene SIA, que ya no solamente es ministerios, ya no es solamente la central, son diputaciones, son ayuntamientos, son comunidades, son universidades. Y ahí ya vienen, no las malas noticias porque hay que ser positivo, ahora estamos en el momento perfecto, en el momento, digo, del timing, del tiempo, para tomar una medida y ver un poquito cuál va a ser el horizonte de SIA. Para que nos entendamos, aquí la mayoría somos archiveros. Quiero que os imaginéis un escenario, y es que es el mismo escenario que voy a intentar reflejar, que hay un ayuntamiento, una diputación, que por un decreto de alcaldía o por una disposición legal, dice, todos tenéis que tener cuadro de clasificación de documentos. Y dice el ayuntamiento, el alcalde o quien fuera, vale, y que cada unidad, que cada departamento diga qué códigos quiere tener, sin más, sin más información. Oye, y tiene que estar identificado. Y cada departamento, libremente, para eso son departamentos de urbanismo o de policía, lo que fuera, te envían o suben a una plataforma común de ese ayuntamiento los códigos que le interpreta que tiene que subir. Y es suficiente con meter un identificador, un numerito, bueno, suficiente, contra la información que es que te pide el formulario, pero no hay ningún control. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Os podéis imaginar aquello, qué es un procedimiento, qué se interpreta por procedimiento, y ese es el momento en el que ahora nos encontramos con SIA, que es sencillamente una gozada de poder abrir esa caja de Pandora. Sabéis quién fue Pandora, ¿no? Fue la primer mujer, según la mitología griega, que existió y que era muy curiosa, y dijo, no abras la caja, no abras la caja. Bueno, el comentario es machista, a lo mejor, bueno, mujer o hombre, eso es lo que es que Pandora, es que los griegos eran, perdón, pon Pandoro, da igual, digo para que sea políticamente correcto, y al final abrió Pandoro, entonces abrió la caja y se encontró todos los males del mundo. Pero, eso es lo que todo el mundo sabe, pero lo bonito de esta historia griega, mitológica, es que en el fondo de esa caja estaba Elpis, eso me lo he leído en la Wikipedia, no es que me lo sé todo esto, pero es muy curioso, digo, mira, qué bien traído, y Elpis era el dios de la esperanza, por eso siempre se dice que es la esperanza lo último que se pierde, pues esto enlaza con SIA. Se ha abierto la caja de Pandora de 64.000 procedimientos administrativos, de los que el 70% son de ayuntamientos, y donde realmente la actual situación dice, bueno, aquí hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque se ha creado la herramienta, pero no las instrucciones de uso fuera de la AGE, es decir, tenemos el vehículo, pero no el código de circulación, pero no hay ningún problema, Ana, es decir, estamos en el momento de tomar medidas, que es, ya luego lo comentaremos, por un vocabulario común de procedimientos o algo similar, pero ya lo voy comentando luego. Sí que es verdad, de que claramente lo que iba también en la siguiente parte de la pregunta es todas aquellas mejoras que creemos que se puede hacer en el SIA. Tirando un poco lo que decía ahora mismo Julio, y que también ha comentado esta mañana Pedro Cabrera, el compañero de Tinajo, decía que si habíais abierto el SIA y habíais cumplimentado, tiene mucho, mucho de identificación de serie, de cuadro de identificación de serie, que a todos nos viene. Esto ya es esta de los archiveros, que somos así. Entonces, sí que es verdad que qué es lo que nos falta en algunos casos dentro del SIA para que sea realmente una identificación de serie, determinada información. Y sí que me gustaría preguntar en qué podría contribuir el SIA, no solo a los objetivos, no digo ya del archivo, sino de la gestión de documentos dentro de la administración, y también cómo podría mejorar, lo que ha dicho también Ana, la calidad de la información que se ofrece dentro del SIA, el que se haga también determinada clasificación por parte de los archiveros, determinada información que se incluya de valoración, identificación, eliminación, acceso a esa documentación por parte también de los gestores documentales y archiveros, para que además el SIA sea una herramienta que sirva para todas las fases de tramitación del expediente, o de la documentación, o del dato, porque ya hoy ya no sé qué estamos tramitando y entonces ya incluso incluyo también el dato. Pero que sirva para todas estas fases de tramitación, incluyendo, cómo no, también el archivo y toda la gestión de todo ese documento. Empiezo con Ana, sobre todo para que me comentes ahora qué cambios más significativos se han realizado en el sistema de información y qué cambios va a haber dentro del SIA en cuanto a la mejora de la información y de la calidad y de datos que tienen que ver más con datos más archivísticos de la documentación. Muy bien. En primer lugar, a mí me parece muy interesante en esta mesa hablar de lo que hay y de los puntos críticos que entre todos tenemos que avanzar, o sea que me ha parecido muy interesante el poner encima de la mesa. Sí que es cierto, y uniendo un poco tus preguntas, tenemos varios retos encima de la mesa y uno de ellos, sin duda, es la incorporación de diferentes administraciones públicas a un sistema preexistente no nacido para ello. Y eso nos está siendo difícil a todos. Yo creo que tanto a las administraciones que se incorporan como a los que estábamos y que teníamos nuestro código de circulación, pero que no sabemos o no sirve para todo, en todo y en todo caso. Entonces, en ello estamos trabajando. No sé si estamos muy al comienzo o tenemos ya un gran trabajo hecho. Estamos trabajando. Yo sí que ya estamos a disposición de todas las sensibilidades, problemas, cuestiones, pues como trabajar entre administraciones, ya estamos acostumbrados a hacerlo en otras ocasiones y es lógico y es lo que se requiere. Con lo cual, bueno, eso es un punto crítico efectivamente que comparto. Y luego, por otra parte, los trabajos y en cuanto al… Perdón, ahora que no se oye. Perdón, que voy bajando la mano. En relación a mejoras y en cuanto a los trabajos que en SIA se están realizando, se están planteando sobre el tema archivo, yo sí que dejaría a Rosa, que forma parte de la Comisión del Grupo de Trabajo, que nos lo explique, porque lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Sí que es cierto que con archiveros, la parte funcional de SIA, que sería la subdirección que yo represento, y la parte técnica de SIA, que sería la subdirección que representa a Hitor Cubo, que acabo de estar, pues estamos conjuntamente trabajando. Como todos sabemos, esto es un proceso y no hemos llegado al final, ni mucho menos, pero sí que podemos avanzar hasta lo hecho hasta ahora mismo y en esa parte sí que dejo a SIA. Por nuestra parte, desde el punto de vista funcional de la aplicación, que sería aquello donde yo pueda aportar más conocimiento, más que en la parte de archivo, pues nosotros tenemos una serie de objetivos estratégicos con, en primer lugar, nuestra administración, que sería la AGE, que sería, estamos implementando un plan de calidad mucho más estricto que lo que veníamos, o lo que se venía soliendo hacer, es decir, una criba de qué es lo que hay. Porque decimos primero, lo primero que tenemos es que definir qué hay en SIA. Estaremos de acuerdo que tenemos que llevar procedimiento todos a lo mismo y servicio todos a lo mismo. En principio eran solo procedimientos, luego con la ley 11 barra de 2007 se incorporaron los servicios como aquellas utilidades o aquellas actuaciones de la administración que daban un servicio al ciudadano, pero que finalizaban en ese propio servicio. Por ejemplo, una consulta del tiempo, una petición de cita, una petición de certificado, dejando al concepto clásico de procedimiento administrativo para todas aquellas tramitaciones, el conjunto de trámites que finalizan en un acto administrativo recurrible, ante la administración o posteriormente, o ante los tribunales, según los casos, es decir, concepto clásico en derecho de procedimiento administrativo. Ese es el concepto con el que estamos trabajando. Los expedientes, los procedimientos forman parte, la expresión del procedimiento viene dada en expedientes y esos expedientes tienen documentación, es decir, que tenemos una serie de lenguaje, que en parte es común, en parte hay novedades para nuestro sistema, pero que estamos trabajando de una manera holística, es decir, intentando comprender las diferentes perspectivas materiales o sectoriales sobre la actividad de la administración dirigida a un ciudadano o a la propia administración que tiene una expresión, que tiene una regulación jurídica en un procedimiento administrativo, que tiene una expresión en una serie de expedientes administrativos y que está conformado con documentos que luego son objeto de archivo. No sé si sería un círculo muy más o menos, pero sí que este sería como nuestro planteamiento de trabajo. ¿Cuáles son las mejoras, como decía, desde el punto de vista funcional? Pues el tema de la calidad y el tema de incorporar nuevas pestañas, siendo ella la de archivo, que sería donde entiendo que podéis aportar un poquito más que yo, en lo que enlacemos la parte tradicional de SIA como catálogo de procedimientos a la parte de archivo que se incorpora a esta aplicación y que actualmente no está cerrado el tema en el sentido, ahora mismo SIA no tiene esa pestaña, está preparado técnicamente, está muy avanzado funcionalmente, pero dependemos un poco todos de todos, con lo cual yo creo que todos nos debemos un poquito y todos hacemos un poco, bastante yo creo, pero en eso sí que Rosa yo creo que lo explicará mucho mejor que yo como experta. Muchas gracias Ana. Bueno, efectivamente el tema de, o la idea o la propuesta de ampliar un poquito los atributos de SIA para que pudieran incorporar determinados datos que podían ser más útiles al archivero, surgió de lo que ya se ha comentado esta mañana en otra mesa redonda y de lo que acaba de decir ahora Beatriz. Te pones a examinar un formulario, el formulario oficial de la Comisión Superior de Calificación de Documentos Administrativos de Identificación y Valoración de Series Documentales, te pones a analizar todos los atributos de SIA y existe, te pones a hacer un mapeo entre atributos y atributos y existe una equivalencia, yo no sé decir, pero a lo mejor para nosotros los archiveros en torno al 80%, 75%, bueno, es una aproximación. Y dices, estamos trabajando el doble y estamos trabajando en lo mismo desde dos ámbitos, ¿no? Y bueno, este esfuerzo puede ser común y se puede rentabilizar. ¿Qué le hace falta a SIA? Y entonces sucede lo que también decía Beatriz al principio, ponemos los ojos en SIA y decimos, esta herramienta nos puede valer a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, les entre comillas acosamos un poco diciéndoles, mirad, necesitaríamos esto, esto, esto y esto. Os explico un poco cómo fue. Se hizo una propuesta porque en realidad los únicos atributos o los únicos elementos que le faltaban para una identificación y valoración básica de series documentales era lo relacionado con la calificación, es decir, la valoración, el establecimiento de valores primarios y el dictamen y el sentido del dictamen, si había habido o no había habido un dictamen, junto con los datos, la información respecto al acceso, si son accesibles, no accesibles y si tienen alguna restricción, ¿qué restricción tienen? Entonces, esto era lo que nos faltaba. Tenemos por otra parte otra herramienta que es el MGD, que tiene una serie de metadatos, concretamente el grupo 13, el 9, que es respecto al acceso, y el 13, respecto a la calificación, que son los que tratan estos aspectos. Entonces, no vamos a inventarnos nada dos veces. Establecemos como grupo o proponemos como grupo de atributos de archivo para SIA exactamente los mismos metadatos del MGD que recogen esa información y exactamente con los mismos requisitos técnicos, es decir, mismo esquema de valores, mismo tipo de datos, es decir, compatibilidad 100%. Y esa es la propuesta que se hace. Por parte de los gestores, la parte de los metadatos de archivo, quizá no ven su rentabilidad tan próxima, muy a pesar de que esto supone que cada vez que abramos un expediente ya conocemos cuál va a ser su ciclo vital y eso yo creo que para la gestión de expedientes desde el comienzo es algo muy importante, pero, sin embargo, la parte de metadatos de acceso sí la ven muy útil, la ven extremadamente útil, porque no solamente se dice si existe o no restricción, sino que en caso de que haya restricción o que haya una denegación de acceso, si esos metadatos están bien y rigurosamente informados, de ahí ya se obtiene la causa de la denegación de acceso. Entonces, esto se propone a SIA, hacemos una reunión y por parte de SIA, vamos, absoluta disponibilidad. Quiero decir, desde el momento en que se lo propusimos, junto con la Comisión Superior Calificada de Documentos Administrativos, que lo estuvimos viendo en conjunto, para que también hicieran una revisión de la adecuación de la propuesta a los requisitos de la comisión respecto a la identificación y valoración, se añadieron algunos aspectos relacionados con el dictamen y se propuso a SIA. Y efectivamente, pues me dijeron, bueno, pues adelante, esto lo necesitáis, esto forma parte de la información administrativa de un procedimiento y estuvimos también trabajando con la parte técnica de SIA, precisamente para ver cómo se podía implantar. Y esta parte, yo le devuelvo un poco la palabra a Ana, porque esta parte la conoceré a ella mejor, de toda la implementación y de la situación en la que está, que está un poco sujeta al tema del cuadro de clasificación, ¿verdad? Que tenemos ocasión de comentarlo a lo mejor más adelante. Y bueno, así es como SIA se ha ampliado, es una herramienta lo suficientemente elástica como para permitir este desarrollo que creo que puede ser tan útil para todos nosotros. Iba a decir que yo creo que se han comentado dos cosas muy interesantes y ahora sí que le paso directamente la palabra a Julio, porque quiero saber su opinión. Una de las cosas que ha comentado Ana, que yo creo que es muy… es cómo va a caer por su propio peso el que determinados procedimientos se completen. ¿A qué me refiero? Que directamente se ha puesto determinada información, porque en un principio solo había que poner todas aquellas actuaciones que hace la Administración a través de Sede Electrónica, pues no sé, una solicitud, entonces se ponía solicitud. Pero ahora que la Administración Electrónica, la Administración ya es electrónica, ya no tenemos que decir Administración Electrónica es Administración y nuestra Administración debe ser electrónica 100%, pues claramente lo que se va a introducir también dentro del sistema de información administrativa, a mi forma de ver, son procedimientos enteros. Ya no solo una parte de ese procedimiento, una actuación, sino un procedimiento completo. Una de las cosas que también había comentado Ana y que ha dicho antes Julio, que a mí me parece muy interesante, es cómo esta herramienta, que como han dicho también anteriormente, es un pilar importantísimo y que además es de obligada complementación en determinadas herramientas que están en el PAE, que tenemos que utilizar en todas las administraciones públicas, cómo se va a adecuar este uso de una herramienta que estaba en un primer momento, como han comentado, solo para la Administración General del Estado, para su uso por todas las comunidades autónomas y por los organismos locales. Y por eso sí que… Sí, bueno, has dado la clave. Si os parece, vamos a subir el foco de nuevo y más que, que eso está claro, más que hablar de las funcionalidades que tiene que tener la herramienta, vamos a ir de nuevo hacia arriba, hacia lo que se entiende por procedimiento y el problema que tendríamos de tener una mejor herramienta si previamente no se normaliza lo que se entiende por procedimiento y demás. ¿Y por qué? Voy a intentar enlazar con lo que ha dicho muy bien, de modo muy acertado y muy visceral, como ha dicho la otra ponencia, Aitor, diciendo que se va a automatizar la Administración, que ese es el objetivo, más que electrónica automática, que sí, en lo mencionado, que va a ser uno de los puntos clave, perfecto. Y muchas más cosas. Es decir, tenemos que tener, un poquito para fijarnos en qué momento de nuestra vida laboral administrativa estamos. Es sencillamente espectacular y es un tesoro tener una herramienta como SIA para conseguir el sueño dorado, ese santo grial de los archiveros, que era lo del cuadro de clasificación integrado. ¿Cuántos años llevamos detrás de mesas, cuadros funcionales, orgánicos, funcionales, debates, el de la mesa, el del grupo, el de Cataluña, el de no sé qué y demás? Pero bueno, cada uno, éramos libres para decidir el mejor y cada uno adecuado. Tenemos ahora, por fin, el momento de deshacer ese nudo gordiano de la clasificación, llámale catálogo de procedimientos, lo que fuera. ¿Por qué? Porque tenemos ya, primero, la obligación legal, fundamental, así nadie se escapa, porque no hay nada más… El único ámbito de la vida donde la libertad no funciona es en la gestión documental. Es decir, la libertad en gestión de información, gestión documental, es comprensible, pero es intolerable. Es decir, no puede haber libertad. Bueno, hay libertad con unos márgenes, pero siempre cumpliendo unas normas técnicas para que esto sea posible. ¿Qué ocurre? Que se ha respetado, lógicamente, la autonomía de cada administración para interpretar lo que es procedimiento y cada uno ha hecho uso de SIA, lo que ha hecho muy bien Beatriz, para cumplir con la obligación, si quieres estar en Archive, si quieres estar en Notifica, si quieres estar en Clave, si quieres utilizar el USVD, tienes que darme, digo, darme sistema, un numerito, un identificador, un nombrecito y esto va para arriba. Y te encuentras, es que es muy curioso porque no se ha entendido el uso de SIA. Es decir, ¿y para qué vale SIA? Se ha entendido como una obligación para estar en Notifica, para estar en Archive, simplemente. Cuando tenemos el tesoro para, primero, conseguir, que es algo espectacular, que dentro de X años tengamos un sistema que nos permite codificar todos los procedimientos. Y eso ya, aparte de para integrar y para intercambiar, para distribuir, para crear un futuro sistema de acceso integrado a información de valor público generada por procedimientos administrativos, temas de transparencia. Hacer un sistema de búsqueda donde yo pueda buscar por un proveedor, es interesantísimo. ¿Por qué no puedo yo saber en un buscador público los contratos que se ha llevado tal proveedor de tal tema? Eso sería posible ahora mismo. ¿Y por qué importa? Entonces, eso con SIA, el pilar de cualquier sistema de gestión documental, mira que hemos hablado de eso, siempre han sido los cuadros de clasificación. Y a partir de ahí ya viene, bueno, donde se identifica, lo sabéis, luego se describe, pero primero por el cuadro. Ahora estamos en ese minuto, en ese momento. Y tenemos la herramienta, tenemos el momento de decir, perfecto. Y para ello, previamente, hay que obligar a que, que es ya una mejora de la herramienta, hay dos campos, perdona Ana, uno que se llama, a lo de memoria, uno es materia y otro es etiqueta, que son voluntarios y que son libres. No pueden ser libres. Digo libres, que sean de complicación, es decir, que sea contra una lista de valores y luego donde esos dos campos yo los convertiría en el vocabulario común de contratos, por ejemplo, y ya concluyo. Igual que utiliza el portal de contratos del Estado, tú cuando vas a publicar un pliego o cualquier licitación, te exige un CPV, un CPV que es un vocabulario común de contratos por categorías, por informática, en lo que sea, transportes y demás, aparte de tu campo libre. Y a partir de ahí, los proveedores tienen un sistema de búsqueda para acceder a los pliegos de informática o de transporte o lo que fuera. Sin eso, realmente no podemos hacer nada. Es decir, ahora, y no voy a andar con detalles porque sería muy curioso, porque se está entendiendo, SIA, incluso como actos administrativos, por ejemplo, es que es espectacular verlo, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo, hay 50.000. Por ejemplo, es un procedimiento, subvención a familias numerosas de ayudas para comedor escolar de tal año y luego concesión, es un procedimiento. Pases, otro procedimiento. Notificación, otro procedimiento. Requerimiento, otro procedimiento. Claro, porque lo interpretan de modo libre, la libertad, como yo decía, y eso no son procedimientos, son actos administrativos dentro de un procedimiento. Eso está subiendo así a pumba, 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 o bien también notificaciones como un procedimiento, sin más. Claro, y eso realmente tiene la utilidad de que cumpla con SIA, pero validez formal, validez a nivel de gestión de información, no es. Entonces, claro, porque faltan esos controles previos que los tendremos seguramente dentro de poco tiempo. Muchas gracias, Beatriz. Sí, la verdad que me apunto algunas ideas de las que aquí se han dicho porque sí que es interesante. Yo lo único que sí que me despedía porque, como han anunciado al principio, he preferido estar, aunque no sea todo el rato, pero tengo un ácido inerudible que tengo que irme. Entonces, me quería un poco despedir solamente para, diciendo que aparte, que fijaros de datos y cifras, es solamente una puntualización, que hasta diciembre teníamos un panorama, pero de diciembre a enero no estamos. O sea, que ahora mismo tenemos cuatrocientos y pico mil procedimientos y trescientos y pico mil son de administraciones locales. Es decir, que se están invirtiendo la relación de participación de administraciones en el sistema, que es una realidad y que lo que es cierto y estoy totalmente de acuerdo, que lo que no podemos es decir esto lo hago porque necesito un código. Tenemos que ir un paso más allá para qué sirve, cuál es la finalidad y que pretendemos, el código es fundamental porque es el lenguaje con el que nos comunicamos, pero en un contexto en el que sepamos si estemos hablando el mismo idioma. Y es a lo que tenemos que, es en lo que estamos trabajando. Me encantaría seguir y creo que es el inicio de una amistad. Nuestros contactos de trabajo, tanto María Jesús de la Calle, que también está aquí, como yo, Ana Caballú, pues a través de Beatriz los podéis tener para comentar, compartir. También hemos hablado con Antonio, un compañero, para comentar un poco todos estos avances y todos estos lenguajes comunes que tenemos que aprender por ambas partes. Y nada más, que siento que me tenga que ir, que muchísimas gracias por haber podido participar y que encantada de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias Ana por tu participación. Ha sido aquí tener a la responsable última del sistema de información administrativa, la verdad es que ha sido un lujo, es un lujo. Sí que una de las cosas que estaba comentando también ahora mismo Ana es que es la importancia que siempre tenemos que tener claro que estos servicios compartidos, esta mañana lo comentaba un compañero, estos servicios que dan a través del PAE tienen que sumar, decía esta mañana, estos servicios tienen que sumar. No puede ser que nos constriñan, no puede ser que limiten ya los servicios que nosotros estamos haciendo, las herramientas que estamos utilizando, por ejemplo, en la administración local. Cuando hablábamos, estaba comentando Rosa lo del cuadro de clasificación de funciones, en el último pleno muy reciente del 13 de diciembre del 2017 de la Comisión Superior Calificadora, hemos aprobado la primera versión, digo primera porque en cuanto esto empiece a rodar, me imagino cuantas dudas y cuantas versiones más puede llegar a haber, la primera versión del cuadro de clasificación de funciones comunes de la Administración General del Estado. Una de las cosas que siempre decimos en la AGE, si veo a algunos compañeros de ministerios, es como cada uno es singular, cada uno es libre y cada uno tiene una serie de funciones. Sí que es verdad que cultura no hace las mismas cosas que fomento ni que hacienda, pero está claro que hay una gran cantidad de funciones comunes. ¿Por qué hemos empezado con el cuadro de clasificación de funciones? Lo decía muy bien también Julio. Es una de las obligaciones que nos han puesto, tenemos que clasificar, tenemos que poner obligatoriamente un metadato de clasificación. Y es una de las, sobre todo yo creo que desde hace unos años, los TICs o determinados gestores han acordado de los archiveros en, esto del cuadro de clasificación de funciones me suena a archivero, voy a preguntar aquí a la puerta del archivo y que me den el cuadro de clasificación. Y en muchos casos no ha obtenido respuesta, no es que lo estamos elaborando, no es que no lo hay, no, sobre todo no miro con envidia a los compañeros de la administración local que sí que tenían desde hace muchos años pues un cuadro de clasificación para toda la administración local común en el que realmente han podido implementarlo para cada una de las administraciones. ¿Cuál es la pregunta que me estoy aquí? Es cómo este cuadro de clasificación de funciones, que hemos trabajado también con gente del sistema de información administrativa, con gente del SIA y que también se ha pensado para ser implementado, incluido dentro del SIA, cómo vamos a poder hacer inclusivo, hacer que sea un cuadro inclusivo para incluir también todos aquellos códigos, todas aquellas clasificaciones que tienen que ver con otras administraciones que no sean la administración general del Estado. No sé si esto es una pregunta que se va a poder contestar porque es que yo realmente lo veo complicado el hacer que sea, bueno, como decía yo creo que Julio, la manera también de poner toda la serie de procedimientos, todas las clasificaciones de una manera también controlada y que cada uno tenga que ir cogiendo cada una de ellas. Pero yo no sé si entre la administración local, que actualmente, ya estaba diciendo Ana, que se está convirtiendo ahora mismo en grandes proveedores de información y de datos dentro del sistema de información administrativa, cómo se va a poder hacer esta inclusión de los cuadros de clasificación también. Yo únicamente añadir ahora, Julio, por parte de la administración local, que además, como decía Bea, están muy avanzados en el tema de la clasificación de procedimientos. Simplemente añadir a lo que ha dicho que efectivamente dentro de esta nueva extensión de SIA relacionada con el archivo, hay una parte que es efectivamente clasificación funcional. Entonces, aparte de esa categorización por materias que ya tiene SIA en el grupo 2, ahora mismo no recuerdo, no recuerdo pero creo que era en el grupo 2, en el grupo 7 de atributos, que es el grupo de archivo, habrá uno que es la selección de la categoría dentro del cuadro de clasificación funcional a la que corresponde ese procedimiento. ¿Qué ocurre? Así de primeras, ahora que ya está aprobado el cuadro de clasificación de funciones comunes de la AGE, se va a implantar ese en SIA, pero ese no va a valer para otras administraciones. Entonces, una de las demandas de los comentarios del grupo de trabajo del comité sectorial respecto a SIA es cómo hacemos compatible, por un lado, nuestra categorización de materias, la categorización de materias que tienen en sus respectivas sedes electrónicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, con la categorización de materias de SIA, que no siempre hay compatibilidad. Y por otra parte, cómo hacemos compatibles, ya no como integramos, porque no sé si eso es viable, pero por lo menos como técnicamente se puede hacer, que se pueda categorizar conforme a un cuadro de clasificación de un ámbito o conforme a un cuadro de clasificación de otro ámbito. No sé si eso es viable o no es viable, que es un poco la pregunta que desde esta mesa redonda nos estamos haciendo. Esta pregunta es buena, esta es buena, esta es de depositor del cuarto ejercicio, eso está muy bien. A ver, 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 mira, aparte antes en el patio, en la entrada, tenemos un debate interesantísimo ahí entre archiveros y tal, con esto de los entornos electrónicos, las diferencias. Cuidado, Beatriz y Rosa y compañeros, de querer trasladar, a veces, las formas de entender el trabajo del mundo papel al mundo electrónico, porque los cuadros de clasificación, trabajo espectacular, que todos hemos hecho, y que es imprescindible, en el mundo electrónico son utilísimos, pero hay que adaptar y hay que cambiar muchas formas de entender el sentido. Tiene todo que ver, claro que tiene que ver con la fase de identificación y demás, eso por supuesto, pero cuidado, cuidado, digo cuidado por algunos matices que hay que poner. Es decir, los cuadros nacen, indudablemente, desde el archivo, desde el archivo siempre, que el ayuntamiento, la diputación, el ministerio, se encontraban unos fondos documentales que le iban ingresando y el archivero, como buen criterio, intentaba darle una lógica interna a aquellos grupos de documentos y creaba las secciones, las series y esas opciones. Cuidado, cuidado, hay una fase común, digo, hay una parte común que es la identificación, pero es que en el mundo electrónico la forma de entender lo que se entiende por procedimiento, que la ley de procedimiento, por supuesto, aparte de definirla, no puede entrar a interpretar lo que cada administración entiende por procedimiento, es decir, cualquier cosa, mira, aparte el otro día, en un debate así interno, en otro ámbito, me decía un compañero que no es archivero, pero que era muy así, decía, no, no, procedimiento con iniciar, tramitar, cerrar, iniciar, tramitar, cerrar, y todo es esto, y todo es esto, es decir, que no entraba en esto de los metadatos y demás, y llevaba parte de razón, es que la ley no dice otra cosa, la ley, digo la ley, que es lo que un habilitado o un jurídico cumple, el archivero, queremos incorporar más matices, pero cuidado, y es donde quiero llegar, porque en los procedimientos electrónicos no siempre, no siempre se va a encajar el cuadro de clasificación, cuidado, va a haber series que van a desaparecer y series que van a desarrollarse, lo de desaparecer esta mañana lo hemos comentado en otro foro, sí, porque hay muchos procedimientos y la forma de trabajar de esa administración en electrónico, es correcta, que se van a integrar, porque todo está, es intraoperable, todo se habla, antes en el mundo de papel, cada departamento llevaba su expediente, cuando tenía que pedir un papel de otro departamento, la hacían fotocopia, lo incorporaba y andando, eso ya no es así, por ejemplo, los mandamientos de pago e ingreso va vinculado con un contrato siempre, o casi siempre, los decretos no pueden estar al margen de un procedimiento, no puede haber una serie que se llame correspondencia, porque hay mil matices y podemos ir uno por uno, por lo que no siempre va a haber un diálogo estricto, sí, igual al 90%, igual que al contrario, muchos procedimientos que vienen de las series se van a desglosar mucho más, porque cada procedimiento distinto se habla distinto. Entonces, digo para que vayamos viendo los matices, importantísimo, que es a donde yo quiero llegar ahora, que como tiene que haber hablarte con el resto de entidades públicas y facilitar este sistema integrado para intercambiar y para distribuir información, tendremos que meter una columna nueva en ese catálogo de procedimientos que independientemente como lo quiera llamar el Ayuntamiento de Almuñécar, tiene que ir el código SIA, el código SIA, o perdón, más que el código SIA porque no lo he dicho mal, el identificador del vocabulario común que esté en SIA, para que cuando el secretario o el técnico o el jefe de industria de ese ayuntamiento suba a Archive o suba a, bueno, quizá Archive no porque eso será material archivero, pero cuando desde el área económica suban, por ejemplo, a Notifica que no sea el jefe de contabilidad que se inventa los códigos, que es lo que está ocurriendo ahora, es decir, como nadie le pregunta y ve que eso sube para arriba todo y que tire obligatoriamente del catálogo de procedimientos, donde ya le está informando del código recomendable del catálogo SIA que hay en la AGE. Ese es el único metadato o, perdón, único campo, llámalo como queráis, que habría que incorporar como informativo dentro del instrumento de control que podemos llamar catálogo de procedimientos de tal entidad. Eso es lo que hay que comenzar, claro, pero mientras en SIA eso no esté normalizado, ahora no hay mapeo ninguno, ahora no se puede mapear con nadie. Ahora estamos en el momento justo del caos, que eso es genial y me encanta porque, vamos a ver, no hay nada más bonito que el caos, porque quiere decir que hay mucho por hacer y aquí es donde nosotros, los archiveros, gestores documentales, tenemos un papel protagonista. ¿Por qué? Porque venimos de aquel mundo lejano del papel y todo esto ya no lo conocemos y es volver a ser útiles. Nuestra razón de ser ha sido el desorden del papel, hemos creado orden y ahora en el desorden de la identificación electrónica de procedimientos también podemos poner orden porque tenemos ya, eso va en el ADN del archivero. Pero trabajo hay mucho y cuidado con las asimilaciones porque las equivalencias en el mundo electrónico-papel a veces hay que comenzar a romper dogmas. Por ejemplo, esta mañana también me lo decía, es muy interesante esto del patio. Eso del archivo, aunque ahora no toca, ya lo sé, va a haber dos archivos, el archivo electrónico y el de papel, digo, sí. Eso va contra la archivística, digo, bueno, pero es que quien ha dicho que es un dogma de la archivística, pero ahora, bueno, eso es otro debate, eso no es para ahora. Pero que sí, claro que sí, hay que romper ese modo de pensar. Yo estoy completamente de acuerdo en lo de la... Hay dogmas que efectivamente no tienen sentido porque son producto de un contexto concreto con una realidad concreta, con un mundo físico que había que gestionar y ahora no es ese mundo físico el que hay que gestionar, ahora es otro mundo. El tema del cuadro de clasificación es cierto, es cierto, hemos dado por hecho que hay que tener un cuadro de clasificación y lo hemos dado por hecho y además es que, bueno, pues se mete en la ley y como está en la ley tenemos que cumplirlo, por supuesto. No tanto un cuadro de clasificación de documentos, sino, entiendo, por lo menos en ese sentido hemos estado trabajando, que es un cuadro de clasificación de funciones de la administración, que es algo mucho más flexible, es decir, y que abarca mucho más. Ahora, el criterio bajo el que se haga es otra cuestión, al final vas a tener una estructura jerárquica que lo que hace es organizar el conocimiento a partir de un determinado criterio. A lo mejor es eso lo que hay que determinar. Cuando estuvimos haciendo el cuadro de clasificación de funciones comunes, en ningún momento hicimos una relación de series y las asignamos a uno u otro epígrafe. No. Cada uno tendrá la documentación que tenga bajo cada uno de estos epígrafes, pero era un cuadro de clasificación de funciones administrativas y eso puede tener bastante más uso. Es cierto que tampoco está pensado en el ciudadano, con lo cual, si tú este cuadro de clasificación se lo presentas al ciudadano, igual no le resulta demasiado intuitivo. Entonces, quizá haya que moverse entre esos dos terrenos, llevar estas funciones administrativas a un lenguaje o equipararlo a un lenguaje que entienda el ciudadano y entonces tendremos una herramienta que servirá para todo, probablemente. Yo para sumar algo, aunque sea moderadora, ya me voy a, como se ha ido una de las ponentes, ya voy a ponerme también el gorro de ponente. No, lo que quería complementar también a lo que ha dicho Rosa y que estoy totalmente de acuerdo, es que nosotros no pensábamos y estábamos todo el rato recordándonos a los compañeros, no penséis en los fondos que tenéis en vuestro archivo, no queremos saber las series que tenéis en vuestro archivo, lo que queremos saber es lo que hace la administración. Cuando estaba diciendo Julio lo de pregunta de cuarto examen de oposición, una de las cosas cuando empezabas a mirar recursos, yo veía a Australia y yo decía yo me quiero ir a Australia a vivir y ser archivera porque depende además de mover un montón y de ser súper importantes los archiveros en Australia porque además es que yo veía administración australiana, vale, siempre decimos esto de que claro empezaron hace dos días y nosotros llevamos aquí y tal, pero bueno, administración australiana, cuáles son todas las funciones que ejerce la administración, todas las actividades que ejerce la administración, en qué documentación se documentan esas actividades y ya el ciudadano puede saber todo lo que hace la administración, cuál es el acceso, cuándo se va a eliminar esa documentación o si es de conservación permanente, cuándo va a estar en un archivo o cuándo va a estar disponible al ciudadano. Ese yo creo que es el paradigma para nosotros de forma de trabajar que es lo que pasa, que tenemos que estar un poco ahí de funambulista entre los fondos acumulados y el estar presente desde el inicio en la creación del documento, de las series documentales, del procedimiento, del dato, lo que sea y eso yo creo que es un poco lo que ha hecho que también nosotros estemos intentando cambiar nuestro gorro, junto con los compañeros y hablamos de las funciones de la administración, me vuelvo al archivo, me remango y empiezo a mirar expedientes que estás gestionando. Tenemos que estar en un momento en que estás en el diseño y en el trabajo y sacar tiempo para las dos cosas y yo creo que eso es en lo que estamos. Una de las cosas que también hila con esto y que yo creo que es de lo que también como estaba comunicando antes Julio, la importancia de un código único de procedimiento. A mí también me parece la panacea la idea de cómo pueden ser nuestros sistemas de acceso y recuperación de la información con un código único de procedimiento. Si nos ponemos ahora pensando en el futuro, ¿cómo veis que va a ser el futuro en cuanto a la recuperación de la información? Imaginaros también la información que estamos dando al ciudadano si ponemos todos nuestros cuadros de clasificación porque eso significa que saben todo lo que hace la administración y en qué documentos eso se ve reflejado. ¿Cómo podemos hacer esto para unir tampoco la función al ciudadano, la función al investigador, la función a la administración y que ellos tengan toda la información? No sé si, ¿cómo veis? Iba a decir pares pero no es pares, el pares 2050, quien conozca pares es el portal de archivos españoles, pero quien habla de cualquier otra herramienta que nosotros hablemos para estar dando información de nuestra documentación, la que generamos y la que generamos, la que estamos generando y la que se generó. A mí me encanta Beatriz como moderadora y como ponente y como... Es que es una cosa... A ver, déjame que me recupen, está bien, está bien, muy bien. Hay una frase muy contundente que dice, a ver si la digo bien, dice que cuando vives dentro de un paradigma no puedes escuchar el universo. Eso es, y vivimos dentro de un paradigma y una herencia muy gorda que es las formas de trabajar y entender la gestión documental, la gestión de información, los archivos y demás. Y eso es un... Son varias capas de ropa encima, de ropa técnica, de... Y tú lo has explicado perfecto, es un ejemplo fantástico, el cuadro funcional que aparte lo podéis buscar en Google y sale, es un trabajo de... Es decir, impecable. Eso es lo que debe ser un cuadro. ¿Por qué? Porque es un cuadro intemporal, porque vas a las funciones que tiene la administración, te desprendes de la losa aquella de las series, subseries y demás, o que yo en mi archivo es que lo guardo todo junto. Y yo, jolines y tal. O es que mi archivo se hace así y a mí que me importa cómo lo hacen en tu archivo. Si es que no vamos a... No es una herramienta para solucionar tu archivo, es que esto ya no funciona así. Entonces, por eso ahora estamos en el momento claro para cambiar. ¿Por qué? Porque, indudablemente, el horizonte, el escenario, de aquí a 10, 15 o 20 años, cuando queramos, yo lo veo muy claro. Es decir, Pares 2.0, el actual, o como quieras llamarlo, va a seguir funcionando para la parte de patrimonio, del mundo papel, hasta el documento del 2010, 15 o cuando queramos. Y luego habrá otra cosa. Lo ha dicho muy bien Nacho, antes, eso me ha encantado, la evolución natural va a ser a los XML, es decir, que son los datos, es decir, los documentos que están construidos a partir del metadatado, del etiquetado, de la información que gestiona la administración. Y a partir de ahí, cuando sean etiquetas que sean interoperables y demás, va a ser la bomba, la bomba, ya iremos, pero es que eso ya está siendo, claro, muy poquito y todavía, pero realmente, en las administraciones que lo estamos intentando, cuando ves un poquito el flequillo del tema, le ves un poquito, a este gran regalo, le ves el aspecto, disfrutas, que no te puedes ir, y dices, ostras, esto es, porque ves que está todo relacionado, todo mecanizado, todo normalizado, todo recuperable, todo integrado, el día que eso se vaya extendiendo, pero eso día, no estoy hablando del 2050, tiene que haber, será el Google público, es decir, que tú cuando ventas, se llame Google o como se llame, como ahora Google te dice, tú ahora pones, quiero comer en Leganés, te dice, restaurantes que hay cerca, las recomendaciones, cuánto cuesta, cuánto cierran, si se come mal, si se come bien, luego dirá, licencias que hay de apertura, si tiene algún expediente de disciplina, porque tiene ratas, cuántos titulares ha tenido, aunque se decir el nombre por el tema de datos, es decir, se va a incorporar el mundo de la red pública, del dato público al mundo del dato privado, y es cuando realmente vamos a tener valor público con la gente de formación, digo eso, es decir, pero los archivos realmente como entes de sistemas de búsqueda de acceso, como ese saber, ese conocimiento se va a distribuir, esa es la clave, distribuir, indudablemente vamos a tener menos visibilidad, yo no creo que haya, espero que no haya un pares del 2040, no va a hacer falta, igual que no va a hacer falta portales de transparencia, va a ser todo transparente, es que no hay un sitio para buscar, no, 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 es que al estar todo más o menos interconectado y bien hecho, va a ser accesible a golpe de tecla, bueno, ahora con golpe de voz, sabes ahora lo que tiene tanto Google como también ahora Doc, el de texto, el Word, que ya lo puedes dictar, realmente no tiene nada que ver y eso cruzado con los en realidad, es decir, estamos en un momento álgido, un momento clave para comenzar a cambiar en lo que nos viene y realmente dejar de hablar de lo que hemos sido, es decir, hay una diferencia tan grande que a veces tengo la sensación que no somos capaces de ver el alcance, es decir, ahí el pares 2030 o 40, espero que no exista, sería la respuesta, sería una buena solución. Tenemos dos y estamos aquí pasándonos. Quería solo, ya para terminar, que vamos en hora, aunque nos ha dicho Miguel que podíamos, pero también para pasaros a vosotros, si queréis la palabra, terminar, ya que tenemos aquí a Rosa, aprovechar y preguntarle, porque Rosa también ha estado de coordinadora actualmente en el subgrupo de trabajo dedicado al SIA, al Sistema de Información Administrativa, dentro del grupo de trabajo de archivo, documento y expediente electrónico del Comité Sectorial para las Administraciones Públicas, ¿cuáles han sido los aspectos más destacados cuando has solicitado información de todas aquellas herramientas, no solo SIA, sino de todas aquellas herramientas de la Administración Local, de la Administración Autonómica que se han creado que se han creado para el mismo fin? Sí, bueno, como decía Beatriz, estuvimos haciendo un trabajo dentro del Comité Sectorial recabando un poquito de información para ver un mapa de la situación de en qué medida los catálogos de procedimientos administrativos de diferentes, fundamentalmente, comunidades autónomas, algunas entidades locales, en qué medida estaban siendo capaces de interoperar con SIA y qué dificultades estaban encontrando para esto. Entonces, en términos generales, la situación era diferente, no os voy a citar una u otra, participaron, la participación fue bastante mayoritaria y la verdad es que se esforzaron mucho y aportaron bastante información. En algunas ocasiones, el sistema de información archivística estaba muy desarrollado pero no estaba o estaban intentando conectarlo con el sistema de información administrativa porque no existía una, digamos, un vínculo entre series y procedimientos. En la mayoría de ellos sí que estaban ya trabajando, llevaban ya tiempo trabajando en coordinar esos dos grandes repositorios, digamos, que están tradicionalmente en estados separados, que son el cuadro de clasificación de la documentación de archivo y los repositorios de información administrativa propios de la actividad cotidiana, de la tramitación. Entonces, en la mayoría de ellos estaban ya trabajando en la conexión de establecer un vínculo entre serie, código de clasificación, serie documental y procedimientos administrativos y códigos de procedimiento, los correspondientes a cada comunidad autónoma. ¿Dónde estaban? También estaban trabajando en interoperar o en integrarse de alguna manera con el sistema de información administrativa, porque además es un requisito que viene dado por ley en el esquema nacional de interoperabilidad. ¿Dónde estaban encontrando las mayores dificultades? Han salido ya a lo largo de la conversación en hacer compatibles fundamentalmente la categorización de materias de procedimientos en los respectivos catálogos de procedimientos y la categorización de procedimientos que hace SIA, es decir, la lista de materias definitivamente que hace SIA, que va a ser la que después se utilice para que el ciudadano busque en un punto de acceso general o en una sede electrónica concreta. Por otra parte, y esto lo ha tratado lo ha tratado Julio, lo ha tratado Julio, que no en todas partes se entendía el procedimiento de la misma manera, es decir, primero vamos a definir qué es procedimiento y a partir de ahí podemos establecer correspondencias y podemos establecer equivalencias. Y el tema de los cuadros de clasificación, que es fundamentalmente eso es un poco las conclusiones que salieron del grupo de trabajo. Bueno, ahora os paso la palabra. ¿Hay alguna pregunta, comentario sobre la mesa? ¿Estáis tan casados que necesitáis el aire libre y salir afuera? Pues sí, yo creo que para terminar simplemente hemos focalizado casi todo esta mesa redonda a través del… Ah, perdón, que no vemos. Sí. Sí. Ahora sí, buenas tardes, muchas gracias por esta maravillosa mesa. Mi pregunta no es tanto en el ámbito español, también está relacionada, el caso es que estamos trabajando con la Comisión Europea para hacer varios proyectos relacionados con el tema de archivo electrónico, además de diseño del portal único, con la idea de que todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden acceder a información de cualquier procedimiento administrativo. ¿Estáis vosotros también alineados o intentar tener en cuenta sus pautas un poco? ¿Cómo tenéis pensado que las administraciones desde aquí se puedan comunicar con las de ahí y viceversa? Yo, con respecto a eso, te confieso que no te puedo informar de todos los trabajos que se están haciendo respecto al portal único europeo. Sí sé los trabajos que se están haciendo aproximadamente en torno al portal único o que se está empezando a trabajar en torno al portal único por lo menos estatal. En ese ámbito, sí. En los otros ámbitos, todo lo que se hace desde la ESGAD actualmente, yo no pertenezco a la ESGAD, pero me consta que todo lo que se hace a la ESGAD está totalmente alineado con Europa. Lo que no te puedo detallar es concretamente en qué punto están de este desarrollo. Es muy interesante la pregunta que haces y la voy a enlazar con otra reflexión que me parece muy pertinente. Es la relación o la integración de los sistemas de gestión de información de documentos con otros sistemas de gestión de información de documentos. Y tenemos una obligación legal, si no la cumplimos hay que decir por qué, de utilizar las plataformas del Estado, como antes ha comentado muy bien en la otra ponencia y en concreto con el tema de archivo, de archive y como también notifica y todas lo que son las herramientas, todas las soluciones que hay, la idea es justamente esa, pero por eso lo que quería hacer hincapié, lo importante es que desde la AGE se tome conciencia de esta integración. Hay una buena noticia que salió en noviembre o diciembre que otro gestor de archivo que es el de Cataluña que es Iarchiu anuncian que se van a alinear, alinear lo dicen ellos, no sé lo que quiere decir, con Archive, que es la solución pública del Ministerio que todavía, aunque lleva ya tres años, pues está arrancando y demás. Lo importante y es un ruego que yo le hago a la AGE y a los responsables, a los que estén o a los que luego nos vean por vídeo, es repensar el sistema que tienen de soporte técnico y de ayuda que es incuestionable la voluntad y la capacidad pero son unos campeones, son muy pocos y muy buenos, pero faltan más recursos. Entonces, simplemente como una referencia, entrar en el sistema de soporte y ayuda que tiene Cataluña en el consorcio para sus soluciones de gestión electrónica, no tiene nada que ver, es decir, son menos o ellos son más, digo, más dentro y menos fuera, quiero decir, pero ni el interfaz ni las ayudas tienen correos, tienen un muro donde van comentando todas las dudas, algo que parece importantísimo para los clientes y para los proveedores, se publican las administraciones que integran cualquier solución de sus soluciones, sea iArchivo o sea la de notificaciones y luego también los proveedores solicitan que se certifique por la entidad catalana que están integrando soluciones sea la de archivo o lo que fuera y eso nos da mucha información a las administraciones que en el caso del Estado en el caso de la AGE no tenemos ya sé que están trabajando en ello pero sí pediría cambiar el formato iba a decir darle una quinta marcha y también antes lo ha comentado también muy bien Aitor pero hay que pensarlo y es muy ministerial el PAE fantástico está muy bien lo de lo de los SAE pero es muy ministerial muy de formato muy poco intuitivo y luego tendría que tener tanto las entidades que usan cualquiera de sus soluciones la mayoría o bien en cloud o bien en un premiso o bien directamente instalados los servidores y los proveedores que la están integrando eso sería una información tremendamente relevante y luego un soporte técnico que ahora mismo se presta bien pero muy justito porque no tienen recursos para realmente invitarnos a que sea muy difícil el negarse porque no utilizo Archive porque no utilizo Notifica porque eso sería una demanda más como posible cliente como posible como un posible usuario y pienso que es urgente este año el poder lanzarlo Bueno pues quería agradecer al lujo de acompañantes el que hayan aguantado hasta esta hora y le paso la palabra a Miguel que me imagino que nos combinará para mañana muchas gracias a todos muchas gracias espero que haya la jornada ya ha respondido a vuestras expectativas gracias a todos gracias a todos gracias a todos